¿Qué tal? Saludos. Aquí tenemos una cajita más para nuestro amigo José Rojas, que se va para Dallas, Texas. Esta cajita musical contiene la tarjeta 2 en 1, entrada y fondo, y la tarjeta de salida. Vamos a probar los tonos de entrada. Tonos de entrada, modo fijo, fondo, modo fijo, y salida, modo fijo. Hacia arriba, modo ruleta. El perro está más ocupado con el cienfis, contando que las patas. Están dando ganas de bailar un pinche. Los tonos, los tonos, los tonos, los tonos, los tonos, los tonos, los tonos. El perro está más ocupado con el cienfis. 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 Retroceder los tonos de entrada Retroceder los fondos musicales Retroceder los tonos de salida El control de volumen para las dos Tanto entrada como fondo El control de volumen para el de salida El botón guardar Tenemos aquí la palanca de hacia abajo modo normal Y hacia arriba para jugar con los tonos de salida y el fondo musical Esta es la palanca de encendido Y tenemos activado entrada, fondo y salida Voy a activar el modo jugueteo ¡Ese perro está más ocupado con el cierre contacto de las patas! ¡Ese perro está más ocupado con el cierre contacto de las patas!